Viveros Rancho Calderón ¿Qué tal Ceci? Hola, estamos aquí en Viveros Rancho Calderón y les voy a hablar acerca de las plantas de las suculentas. Son unas plantas que se adaptan muy bien a condiciones de extrema sequía, mucho calor, intenso sol, que es lo que estamos viviendo en las temporadas después del invierno, en lo que es la primavera, vísperas y durante todo el verano también. Aquí les muestro lo que puede ser la representación del desarrollo de la planta de la suculenta como teniendo pequeños especímenes que se pueden adquirir en un vivero a precios módicos. Ustedes los pueden trasplantar después a un recipiente mayor para que vaya desarrollando su tamaño o hijuelos sucesivamente hasta la dimensión que ustedes deseen o de hecho, como ven al fondo, tienen ahí diferentes grados de hábitos de crecimiento. Es muy fácil hacer esta práctica en su casa. Ustedes pueden hacer decoraciones a su gusto, combinando las múltiples variedades en colorido, formas y tamaños que tienen estas plantas que en conjunto se llaman suculentas o crasuláceas. Ustedes pueden agregarle en lo que es el contenedor materiales y diseños a su gusto, igual la cubierta de la tierra para ocultarla con piedrita o algún otro material. Vemos hacia el otro lado un arreglo que está más abigarrado con una combinación más exuberante y colorida de diferentes plantas de suculenta. Estas especies, como prácticamente todas las del reino vegetal, están creciendo conforme pasa el tiempo y lo que se requiere es, en un momento determinado, hacer aclareos, raleos, quitando lo que está muy abundante o incluso haciendo algunas podas de despunte. Este arreglo que se ve aquí pudiera ser podado casi arrasado y vuelve a retoñar para que pueda formar nuevamente un crecimiento proporcional a la maceta. De hecho, como son plantas que requieren poca agua, su crecimiento es relativamente lento. Como les gusta mucho el sol, es conveniente que siempre estén en áreas muy iluminadas porque si está muy sombreado, tienden a alargarse, a hilarse, de manera de que la apariencia ya empieza a ser desproporcionada. Intenten con las suculentas en su casa. Les va a gustar, se van a divertir y hay muchas opciones. Además, les va a permitir que ahorren agua en estas situaciones de calores altos como hay aquí en Guadalajara. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!